Hoy pensábamos que Arta iba a morir Vais a flipar, nadie podía ayudarle Acabó en silla de ruedas y... Así empezó el día Bro, estás bien No puedo hablar, no puedo ¿Qué te pasa? No puedo hablar, joder Tenemos que llevarle urgencias Tenemos que llevarle urgencias, por favor Pero Arta, te tienes que levantar Durante un minuto o algo Porque hay que ir al coche ¿Estás vestido o no? No Ponte un pantalón puesto y solo te ayudamos Sí, porque tendrá pantalón corto en un puesto, supongo Sí Ay, 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 ay Me duro un montón todo Ay, dale, Ari, por si se cae, vamos Pero me duro todo en plan Hace meses que no me siento así de más En plan real Lo que me pasa con los riñones me dolió Pero te prometo que esto Es peor Aquí sí es peor, hermano Me están reventando los riñones Es parte y todo Ahí está mi ropa No se la abre Déjalo, déjalo ¿Me puedes traer una chaqueta del armario? Sí Hostias No me voy a poner la luz porque Estoy muy mareado Tiene el extremo, ¿eh? Se me nota en la cara La tengo pálida Pero pálida, 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 pálida Vale, levantate Te espero en el coche, ¿vale? Cualquier cosa Sí Fernando, yo me quedo aquí Yo me quedo aquí, yo me quedo aquí Perdón, no Un genciador Un genciador No puedo más, te lo juro No puedo más Ya no puedo más, te lo juro No puedo más Lo prometo en plan pagar Y el poco dinero que fuera Para que se me quita la sensación Realmente es fatal, es horrible No, si se te nota un montón en la cara, tío Estás súper pálido, bro Pero súper pálido Estoy muy mal, es verdad Bueno, tranqui Porque ahora Iremos al médico Y te dejan Y cosas que te dejan Te darán, a lo mejor, antibiótico O algo, no sé En plan real Que no puedo mover las piernas En plan que me duele un montón En plan, es como si no sintiese las piernas Me duele poner hasta el puto pantalón, tío Es que no puedo levantar la puta pierna Pero, ¿me puedes tener una gorra, por favor? Sí, bro Madre mía De verdad que está Le voy a coger Una gorra de por aquí Es que no sé Ni qué gorra darle, tío A ver, voy a preguntarle A Aitor A ver Aitor Déjame alguna gorra para harta, bro ¿Gorra o gorro? Gorra, gorra Una gorra para... Me la pedido porque, bro Está reventado Y ahora que tenemos que ir al hospital Y todo eso, bro Vamos a la comuna Me das una gorra Y se la doy Porque es que Puede ni peinarse, tío Ya, ya, bro Yo no he visto Es que está fatal De verdad lo digo, chavales Que es que el nivel De ver O sea, yo real Llevaba sin ver a harta Así Un montón La gorra, bro Tu favorita La gorra, bro Te lo juro Joder, tío Es que no me mola nada Verte así No, no, no Te ayudo Te dejo unas zapatas ¿Cuáles te doy? Las blancas Yo dije que después de haber desaparecido Que iba a ser al 100% transparente Al 100% sincero con vosotros Y que os iba a mostrar absolutamente todo lo que pase en mi vida Hay días buenos Hay días malos Hay días fatales como este Pero bueno Aquí son los guerreros Nos vamos a ir al hospital A ver qué cosas me dicen Y seguimos luchando por no fallar el blog Ni por la vida Este como este Pase lo que pase Todo esto es por vosotros Corto, corto Vamos al coche No sé, chavales Yo creo que realmente Todo el mundo se tendría que suscribir Para por lo menos darle un apoyo a este hombre Porque de verdad que hemos intentado dar De todo O sea No hay nada que le anime O yo qué sé O poner un comentario Bonito Para ver si No sé Para ver si se pone un poco mejor Porque nos raya mucho Que arte esté así De verdad Vamos rápido al coche Y ahora te pones aire caliente Y ya está Bueno Cuidado el... Y ahora vamos a... Me voy a constipar Aún más Princeso Bueno, ahorita se acaba de dormir Han pasado literalmente dos minutos Para que veáis lo mal que está Vamos a llegar al hospital Y bueno Bueno, primero voy a intentar ver Que me dejen entrar con él Y si me dejan entrar con él Intentaré grabar todo lo que pueda Hemos ido al otro hospital Y estaba cerrado Y encima un hospital privado Yo no sé cómo un hospital privado A estas horas que son Las nueve y media de la noche Está cerrado No lo entiendo Pero bueno Hemos venido al siguiente hospital que había Si le dan algo ya a alguien Mira, este sí que está abierto De normal Bueno Bueno, vamos a ver qué hay No, no, no Bueno, vamos a ver qué hay Que se encuentra mal Vale, pues Arta ya se ha ido por urgencias con Franela Yo estoy súper preocupada porque no sé qué le puede pasar Espero que no le pase nada malo Ni que sea algo muy fuerte, tío Y que tampoco tengan que esperar mucho tiempo Porque si tienen que esperar mucho tiempo Arta se va a dormir, por ejemplo, en los sillones O para despertar, a lo mejor le duele mucho más la cabeza No se puede mover de verdad, de verdad, de verdad Que no se puede mover nada de verdad Y la habrán liado parda, tío Y en este hospital justamente creo que hay mucha, mucha, mucha espera Así que a ver, ahora esperar porque... Por un mes iba muy raro Cada vez más y cada vez más y digo ¿Qué debe pasar? Nada, nada Me va un poco la cabeza, ya se me quitará Cada día le dolía cada vez más la cabeza, la cabeza, la cabeza, la cabeza, la cabeza Mira, no podía levantarse A ver qué le dicen A ver si a lo mejor solo necesitarán un medicamento o algo Yo ahora tengo que estar preocupada Pero estoy preocupada porque imaginaos que lo ingresan Si lo ingresan, ¿qué? Si lo ingresan en una de esas habitaciones Bueno, quiero pensar que lo ingresen durante muchos días Y que le tengan conectar una cosa para que coma en la nariz O que le tengan que pinchar para mirar O que esté en una camilla y le tengamos que ir a ver cada día Y verlo ahí tumbado y cada día mal Espero que no tengan que tardar mucho Porque yo estoy empezando a preocupar mucho Y mirad que se acaban de ir O sea, aún me queda Espero que me vayan mandando algo y cosas y eso Pero es que ya veremos cómo acabar esto Porque puede acabar muy mal Bueno, chavales, nos vamos a otro hospital Porque en este literalmente tarda Hostia, tarda en la vida Así que chavales, nos vamos a ir a otro y ya está No estoy muy mal, ¿eh? Me has dado ganarte de vomitar Ahora mismo no sé ni dónde estoy Ahorita estamos yendo para el coche porque vamos a tardar mucho Y si vomitas, vas a vomitar el peluín Ahora vamos a ir a otro sitio, ¿vale? Que van a tardar menos Hostia, tarda Estoy muy mal Vamos a otro hospital Hemos ido a dos y ninguno hace nada Bueno, chavales Hemos venido a casa al final porque Bueno, entre pitos y flautas Va a venir el médico a casa al final Y nada, intentaré grabar todo lo que pueda Estoy aquí con Aria Hasta aquí delante que está muerto O sea, no puede ni hablar prácticamente Así que, bueno Os iré grabando yo todo Y nada, yo creo que cuando venga el médico Os digo algo Así que bueno, a esperar Que te digo que el médico que tenía que venir Acaba del turno y ha dejado un montón de visitas pendientes Es porque no hay muchísimas visitas a domicilio Y ha dejado muchas pendientes, ¿vale? Y es la de tu amigo Entonces, no vuelve a trabajar hasta las 7 de la mañana Otro médico en la zona de... ¿Vale? Entonces, por lo que veo Es algo tipo vírico Tipo gripe Que se puede hacer un manejo tranquilamente Y que mañana lo pueden volver a visitar Si acaso, ¿vale? ¿No tenéis nada en casa de medicación? Paracetamolibuprofeno Vale ¿La última medicación que le has dado, qué hora ha sido? No sé, porque no se la he dado yo Se la he dado a otro chico Vale Él básicamente lo que tiene es esto, ¿no? ¿Malestar? Sí, bueno, se marea No se encuentra bien Está débil Fiebre Gana de vomitar Se desmaga Vale, porque está muy cansado y está débil Vale ¿Va bebiendo líquido? ¿Le estáis dando agua? Sí, está bebiendo agua un montón Vale, perfecto Vale Si acaso seguiría con la medicación esta Porque básicamente Si se confirma que es un virus Que tiene toda la pinta Que estamos dentro de la delité Y básicamente el tratamiento es exactamente el mismo No hay más No hay más que dar Vale, ¿y cuál sería? Cacetamolibuprofeno alternado hasta 4 horas Y mucha hidratación en ese sentido Y si tuviera mucosidad Entonces se le añadiré el fin mutil fuerte Una vez al día y poco más Lo que sí que podemos hacer es Si te parece mañana A partir de las 7 Que cuando viene otro médico a hacer la ruta Los emails Y os lo activamos Para que enseguida vienen con vosotros Vale Pues que no sé si estaremos despiertos o no por eso Bueno, no pasa nada Pues a ir a la potable cuando se despierte Pero durante el día Es más fácil que haya médico que cubra la zona Vale, ok Pues de momento Pacetamolibuprofeno y ya está Y poco más Y mucha agua Vale Muy Venga Estoy súper rayado máximo squad Vale, o sea, de verdad lo digo No entiendo Cómo puede ser O sea Cómo este puede ser el trabajo de un médico Chicos, de verdad estoy súper indignado Porque llevamos esperando aquí Yo solo esperando un montón de rato Y ahora por la cara me dicen que no va a venir Yo no sé qué hacer ya, chavales De verdad Mirad mi cara, estoy reventado No sé si irme a dormir Qué hacer, tío No sé Así que no sé Voy a ir a hablar con todos A ver qué me dicen Porque es que Estoy súper rayado, gente De verdad Tú, chavales, chavales, chavales Escuchadme una cosa Esto es muy serio, ¿vale? Vale, os voy a contar una cosa A ver si vosotros No, 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 no A ver si vosotros lo entendéis Porque yo no lo entiendo Es que ¿Ha venido aquí al médico? ¿Cuánto falta para que venga el médico? A eso vengo Acabo de hablar con la doctora No veo que llegue Bro, acabo de hablar con la doctora Y la doctora me ha dicho Que al final no va a venir ningún médico hoy ¿Cómo que no va a venir ningún médico? Que por la cara, bro, me ha dicho la doctora El médico que le tocaba ir Ha cambiado el turno Y aún le faltaban la mitad De los clientes por hacerlo Así que Yo Un puñetero médico privado Y no puede venir Eso es lo que a mí me raya Que no venga un médico privado Encima me dicen O sea, he llamado Escúchame Que he llamado a las 10 de la noche Y son las 3 de la mañana Y no ha venido nadie aún ¿Por qué no te cagas Que venga uno ya? Hay que llamar a otra Hay que hacer algo No podemos estar así Y tú me has dicho Que vale, que vale Que no pasa nada Claro, que le voy a decir Yo le he dicho Necesito un médico Y me ha dicho Hasta mañana por la mañana No hay ningún médico más en turno Y es que A ver, ¿cómo va a ser eso posible? Alguno de guardia tendrá que haber Que este médico 24 horas Que hay médicos de sobra Que si no viene Porque no les da la gana Y punto ¿Se creen que esto es una broma? Que esto es una broma Que ahora mismo Se puede desmayar O se puede marear Ah, muy bien Imagínate que ahora alguien Se está muriendo Ay, sí que van Ay, no sé qué Claro, claro Tan listos Porque es un médico privado Que tendría que ir cada vez Que les dicen Por muy broma que sea Tiene que confirmarse Ya lo sé Pero es que Es lo que he dicho O sea, no entiendo Cómo un médico puede hacer eso O sea, cómo puede pasar eso Con un médico Pero tú, a ver A ver A ver ¿Tú qué le has dicho exactamente? Bro, que venga a casa Y se presente aquí Y ayude a Arta Y le dé lo que le tenga que dar Que está fatal, Arta No sé, pues dame el teléfono Hablo yo con ellos Es que Bro, que les he llamado 50 veces, bro No, pues a mí me da igual Porque es que pagamos un médico Y si lo pagamos Tiene que venir a hacer su trabajo Y punto y pelota Y no hay más Y no se puede dejar a un paciente así Cuando se lo digamos a Arta Va a flipar Se va a quedar de verdad Loco Como yo creo Que os estáis quedando ahora mismo Porque yo No, no, yo me estoy cambiando No puedo ni hablar No puedo ni hablar Ni Yo es que No hay expresiones en la cara Ya lo sé Yo es que llevo un rato procesando ya Todo lo que está pasando ¿Tú por qué te has rierto? ¿Has visto cómo está? Encima te estoy riendo Bro, es que Me estoy riendo por no llorar Porque estoy cansado de los médicos Bro, estoy yo Y desde la puta 10 de la noche Vuelo todo el rato Llamando, llamando, llamando No viene nadie, tío Por eso estoy así, bro Porque no sé si le irán a llorar, tío Vamos a ver a Arta, va Vamos a ver a Arta No, yo no quiero verlo, tío Está fatal No, bro Vamos a decirle esto Porque es que esto no tiene sentido Va, vamos a ver a Arta ya Bro, pero que no pueden hablar Tío, voy a ir a verle Que sí, bro Hay que explicarle esto Hay que explicárselo y punto, bro Se lo explicas tú Se lo explicas tú Que por culpa de Franela no hay médico Ya lo sé ¿Cómo que por culpa de Franela? Encima, bro Encima No entiendo nada, tío Va, chavales, va Arta, bro ¿Cómo están? Vale, vale Que ya los médicos ya Sí, pues ¿Qué? Venimos a explicarte una cosa Que no te va a gustar nada, bro ¿Qué caes ya? ¿Qué haces? Arta, sí Hay que ser claro, bro El médico está al camino El médico está al camino, Arta Que no te mientan, bro El médico no puede venir, ¿vale? ¿Cómo que nada? ¿Por qué no? Porque nos han dicho que no quedan más médicos Y que se les ha acabado ya el turno ¿Cómo que no quedan más médicos Y yo pago un privado? Ya, pues en teoría No pueden venir los médicos Porque están a tope Y están haciendo cambio Otra vez Nos han dicho que no pueden venir Yo creo que Franela No se acorde de llamar Hasta que han estado pronto Y no habrán ni llamado aún Bro, que te cae Coge ella la boca, bro Para eso, iros, tío No voy a morir, bro Aquí No, bro Si es que No, es que Dicen que no Te puedes callar de cañita, por favor Solo sabes molestar a veces Lo he intentado todo, bro Para que venga ahora mismo un médico Que sí, que lo he intentado todo Que sí Vale, descansa, por favor Descansa Descansa No, vaya a tomarme esto, tío Que no me viste aquí Vale, escúchame, harta, bro Cualquier cosa que necesites Lo que sea Me llama, ¿vale? Por favor Pero si no pudiera moverse No, pero hay una cosa Que venga un médico Y ni eso es conseguido Que cualquier cosa necesites Mira, bro Mira, vaya mierda Amigo, Franela, que eres Que no has podido Hacer una llamada Bro, callaros ya, tío Mira, vamos a hacer una cosa Harta, bro Nos vamos, ¿vale? Cualquier cosa, ¿vale? Me dices Pegas un grito Lo que quieras Que yo venga, ¿vale? ¿Vale, bro? Sí, tú, duerme Cualquier cosa Que no haces nada, Franela Harta Está reventado Si tienes algún problema Y necesitas que alguien Encuentre solución Llámanos a mí O a Guille, ¿vale? Vale, bueno Tú llamas Llama a quien quieras, ¿vale? Llama a Franela y a Miguel Vale Venga, bro Guille y a Becario No, que no van a hacer nada Me dices Cualquier cosa, bro Max, vámonos fuera, va Hay que dejar Descansar a papá Venga Vamos afuera, Max Va, Max Vamos Va, segui fuera ya, tío Estoy aquí molestándole ¿Quiereis dejar de molestar Que es para que Max No moleste a Harta tan poco Va, bro Ya estás Yo te lo recuerdo No es que tiene dolor de cabeza Bueno Bueno, vale Pero si quiere el Max Yo, mira, yo me voy a la gaming Me voy a sentar aquí Estoy cansado Toda la noche Bro, de verdad que lo digo Pero, ¿cómo que pensamos un poco Que todos nosotros Si es Becario que es tonto Y Guille que le faltan tres neuronas Una tiene silla de ruedas La otra se está cayendo Y la otra es empujando Así que No, es que Son imbéciles No se dan cuenta Que no chilléis Que no chilléis Que no chilléis Guille Es Becario Sois tontos Sois tontos De verdad Después de esta discusión Pasaron diez horas Y esto es lo que pasó Vale, chicos Ahora sí Ha llegado el doctor Vamos a abrirle Sí Sí Ahora la luz ¿Está bien? Sí Luego Ya 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 está aquí el doctor Está bien ¿Ya? Sí Hola ¿Qué sientes? Aparece un poco la cadena Y el cuerpo Y el cuerpo en general Ya, pero ¿Cómo está la garganta? ¿Te duele la garganta? La garganta un poco Eh, diarrea Vómitos Diarrea no Pero vómitos Intentaba vomitar Pero no Náuseas No debes tomar agua Debes tomar un suero Mejor Porque el agua No tiene electronitos Y da ganas de Náuseas De vómitos Vale Está el doctor Dentro ¿Oí? ¿Bien? Sí No hay problema Cierre, tiene una piqueta Al parque de ¿Te molesta? Bueno, me muevo de la garganta Un poco ¿Ya? ¿Y mocos? No, mocos no ¿Oídos? ¿Bien? Sí No hay problema Cierre, tiene una piqueta Ahora la boqueta PIN abierta Mira Tiene un poquito De mujer en la boca Un poquito Porque tiene mucha Decreción Menos Un poquito de agua Para que Ah, sí Para que Para que Me engañan Que tiene agua ahí ¿Ya? A ver Ves, mira Ves Ves que me engañan ¿Ves? Sí, abro un momento Mira lo que quiere Todo eso Pero quiero que haga carga Me puede engañar Como una pusa ¿Me entiendes? Ah, tiene carga Un poquito Con agua Está todo esto Como una nata Y me trata de engañar ¿Sabes? Claro, enjuágate bien Todo el final de la garganta Mira, hasta la puse ahí Todavía le queda Un poquito, ¿eh? Sí, es cuello ¿Eh? Es cuello ¿Qué es esto de cuello? Como una molestia Sí Vale ¿Y has tenido fiebre? Sí Vale Te voy a hacer un antibiótico No, dale Por sencillito Ahí a otro Sí ¿Tienes? Creo que sí Me enseñan Porque si no te alcanza Te doy más La receta Vamos a la mesa Déjame la exergencia de la mucho Y de esta manera Vas a comprar un suelo, ¿eh? Porque hay que darle un suelito Vale, eso Está todo apuntado, ¿no? En plan set La merceta Ahora, ahora, ahora Yo te explico todo No, eso nos parece Es una puta pirada, ¿no? Esta es una puta pirada Vas a darle Una y media Sí Por cada vez Porque yo le voy a dar El de 8,75 Este de 500 Vale Y ese es su dosis Este Seis días como mi Vale, vale, ok ¿Vale? Que me explico bien, ¿no? Sí, sí El suelo oral Para que no me vomite Y no me haga cetona ¿Vale? Mira Vale Para 24 horas Un par de días Solo Y para las fiebres Para cetamol ¿Tienes? Sí, tenemos Vale Así que bueno, máximo squad Espero que reventéis el vídeo A likes Que vayáis abajo A los comentarios A darle un poco de apoyo A Arta Porque de verdad Que yo creo Que lo necesita Y nada, chavales Lo he dicho Todo el mundo a suscribirse A darle like Vamos ahí Todo el mundo con la alarma A las 8.40 Y espero que Arta se recupere Adiós